Con la propuesta de la Comisión Europea sobre la prevención y la protección de los derechos de los niños contra los abusos sexuales de los menores en la red, una vez que esta propuesta se convierta en ley, la Unión Europea va a convertirse en el primer ordenamiento jurídico en todo el mundo que obliga a las empresas, prestadores de servicios de comunicación electrónica y de mensajería instantánea, a todas las empresas, de detectar, reportar y remover el material pedopornográfico. Hoy en día, estos tipos de actividades se hacen sobre bases voluntarias de las empresas. Pero es que es muy importante con esta legislación, el legislatorio europeo da un mensaje muy importante a las empresas, que es justamente, le toca al legislator dar el marco jurídico dentro del cual las empresas europeas o las empresas mundiales que operen en Europa tienen que moverse y es muy importante que los niños y las niñas, como consumidores vulnerables, esas empresas tienen que poner en marcha unas medidas específicas para la protección de los menores y realmente esta propuesta legislativa es muy importante y es muy innovadora porque lo que está haciendo es que está obligando a las empresas también a proporcionar, a hacer un análisis de riesgos, una evaluación de riesgos y poner en marcha unas medidas de reducción de riesgos de todos los servicios que proporcionan. ¿Hay consenso entre los diferentes países del bloque comunitario cuando se habla de este tipo de medidas? Para contestar a tu pregunta, efectivamente yo creo que haya un consenso rotundo tanto dentro de los partidos políticos, tanto de los diferentes estados miembros sobre el objetivo de la legislación. Es decir, todo el mundo efectivamente está de acuerdo que se tiene que hacer más a nivel legislativo para obligar a las empresas, para proteger más a los menores, para efectivamente proporcionar unas medidas específicas que puedan proteger a los menores que son víctimas de delitos concretos en las redes sociales. Ahora, donde efectivamente se han registrado un poco más de dificultades es sobre el cómo hacer esto. Y efectivamente hay otros intereses, como en todas las legislaciones de realidad, hay otros intereses fundamentales que son igualmente fundamentales que pueden parecer en conflicto con el interés superior de menor, con el interés de proteger a los menores. Y entonces sobre el cómo, digamos que aún no hay un consenso, desafortunadamente. Pero yo estoy seguro que lo vamos a alcanzar, que tanto en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Europeo ya se alcanzaron acuerdos. Es difícil porque, como imagino ya usted sepa, pues en junio va a haber elecciones europeas y no sabemos cuál va a ser el entorno político en el que nos vamos a mover. Pero yo estoy bastante convencido que sí que se va a poder llegar a un acuerdo, digamos, a lo mejor en un año. El punto es que en los delitos contra los menores, tipo los abusos, la violencia, la explotación sexual en redes, no pueden no tener una respuesta europea. Es decir, aunque España y España está teniendo un liderazgo muy importante en este sentido y en esta materia, muchos de estos delitos tienen una natura, son por definición unos delitos transfrontalieros. El Internet no tiene fronteras. Entonces, no se puede no tener una legislación europea. Por eso, justamente, la propuesta legislativa que hemos comentado, la propuesta de reglamento contra los abusos sexuales de los menores, es un instrumento de legislación europea del mercado único. Unión Europea, ¿qué es la Unión Europea? Es una unión de ciudadanos, pero es una unión también de los mercados. Es decir, que tenemos un mercado único. Ya no existe el mercado de España, el mercado de Italia, el mercado de Francia. Es un mercado único. Entonces, todas las empresas que operan en todo el perímetro de la Unión Europea tendrán que ser obligadas para las mismas medidas.